Este es un avance informativo de UCB Noticias. Veamos qué nos trae. Mensaje cumplidor. Sindicatos, autoridades y público cuestionaron mensaje presidencial y aseguraron que presidente Humala está divorciado de la realidad. Además, representante de CGTP informó que Ley Servir está dando primeros pasos en Piura. Gremios alistan movilizaciones. Remodelación central. Remodelación del mercado central de Trujillo implica inversión de 10 millones de dólares. Proyecto fue planteado por Colegio de Arquitectos y se prevé capitales privados. En tanto, dirigentes coordinan con comuna provincial para uso del segundo piso para posterior ampliación. Esperan mejorar cifras. Administración a cargo de Huacas del Sol y la Luna espera con gran expectativa incremento en número de visitantes por feriado largo. En el año pasado, las cifras se acercaron a los 3.000 turistas. En vísperas de Acto Solidario. Falta tan solo una semana para que la ayuda se materialice con donaciones de nuestros televidentes a favor de los moradores del sector Nuevo Indoamérica. Ellos sufren los embates del friaje y mantienen la esperanza de que Acto Benéfico sea todo un éxito. Lo esperaron en El Milagro. Presunto integrante de la banda Los Malditos del Triunfo fue asesinado de cuatro balazos en el exterior del penal El Milagro. La víctima salía de visitar a un amigo interno. No había cámaras de seguridad. Dos delincuentes asaltaron un grifo y asesinaron de un balazo en la cabeza a uno de los trabajadores porque no tenía dinero. Sus deudos denunciaron que la estación de servicio no tiene vigilancia. Si usted desea estar informado de lo que sucede durante el día puede visitarnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook somos www.ucbsatelital.tv y en Twitter somos arroba UCB Noticero. No se olviden toda la ampliación de noticias en edición central 8 en punto de la noche. Muchas gracias. Permiso.